Si eres un apasionado del mundo del motor, estas 10 curiosidades sobre la marca de los mejores deportivos del mercado te van a impresionar. Así empieza la historia de Lamborghini para ponerte un poco en onda. Ah, recuerda darle like a este vídeo y síguenos para no perderte más curiosidades de otras marcas de coches. Seguro que en breve llega la marca de tu coche. La historia de Lamborghini ha pasado también por momentos difíciles, pero bajo el paraguas del grupo Volkswagen, desde 1998 la compañía ha continuado prosperando y fabricando algunos de los coches más exclusivos y rápidos del planeta. A continuación recopilamos algunos datos que todo entusiasta de Lamborghini debería conocer. 1. Comenzó como fabricante de tractores. Esos fueron sus agrícolas orígenes e incluso la compañía todavía fabrica tractores en la actualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial Ferruccio Lamborghini se convirtió en un experto de la supervisión de piezas de mantenimiento de vehículos para las fuerzas aéreas italianas. Su base de operaciones estaba en la remota isla de Rodas, lo que suponía que el suministro de piezas de repuesto resultaba como poco irregular. Pero el joven Ferruccio dio con la clave para seguir funcionando. Estas habilidades aprendidas durante el periodo bélico le ayudaron a poner en marcha el negocio de los tractores después de la contienda, al empezar a construirlos con piezas de repuesto. 2. La enemistad entre Ferruccio Lamborghini y Enzo Ferrari. Circulan muchas versiones sobre los verdaderos orígenes de la consabida enemistad entre el creador de Lamborghini y Enzo Ferrari. La más fiable es la que solía contar el propio Ferruccio. El magnate del tractor era dueño de dos Ferrari y tenía la costumbre pisarles fuerza al acelerador. Durante una reparación, su mecánico de cabecera detectó que el embrague de aquel Ferrari era el mismo que el de un modelo de tractor Lamborghini. Al parecer, Perruccio se enfrentó a Enzo esperándole. Usted construye sus fantásticos coches con partes de mis tractores, a lo que el comandatore respondió. Tal vez usted sepa conducir tractores, pero nunca sabrá conducir un Ferrari como es debido. Después de esta escena, Dignadez Feuch de Lamborghini se prometió a sí mismo conseguir su propio coche deportivo fabricado, el 350 GT-V. El resto es historia. 3. El prototipo del 350 GT-V no llevaba motor. El Lamborghini 350 GT-V fue presentado en el salón del automóvil de Turín en 1963 sin motor en su interior. En su lugar, el prototipo de Exposition tenía ladrillos. Estaba sin terminar, así que los ladrillos se usaron para cargar la parte delantera del coche como lo habría hecho con un motor instalado. El motor V12 se encontraba expuesto al lado porque el motor no cabía dentro del coche. Aquel diseño fue almacenado y casi olvidado durante 20 años. Posteriormente fue restaurado, pintado de otro color y modificado su chasis. 4. Todos los Lamborghini llevan neumáticos Pirelli. La relación entre ambas compañías se remonta a los inicios de Lamborghini en 1963 cuando se optó por la opción de poner neumáticos Pirelli al 350 GT-V. Desde entonces, todos los Lamborghini han salido de fábrica con las tomas de esa marca italiana e incluso muchos modelos cuentan con neumáticos hechos a medida por la misma fábrica. 5. Perrucho Lamborghini no le gustaba la competición. ¿Cuál es el verdadero motivo por el que Lamborghini apenas ha estado presente en la competición? El propio perrucho Lamborghini siempre pensó que era una pérdida de tiempo, tanto de tiempo como de recursos y se negó a financiar un equipo de carreras que representan a la marca. 6. Frank Sinatra tuvo y condujo un Lamborghini Miura. En la década de los 60 cualquier personalidad pública realmente importante debía dejarse ver al volante de un Miura. A Sinatra se le atribuye la autoría del eslogan Uno compra un Ferrari cuando quiere ser alguien y conduce un Lamborghini cuando es alguien. 7. La alargada sombra de Chrysler. Cuando Chrysler, Chrysler, Chrysler compró Lamborghini en el 87 mantuvo la marca hasta el 94. Tuvo la osadía de estirar el chasis de un Lamborghini Halpa. Lo convirtió en un sedan de cuatro puertas y lo bautizó como Portofino para escándalo de los más turistas seguidores de la marca. Afortunadamente, nunca llegó a pasar de ser un concept card, aunque las claves de su diseño sí se mantuvieron en Doce Interi. 8. El origen del nombre CONTAC. Gran parte de los nombres de los modelos de Lamborghini proceden de nombres de choros de Lidia. No es el caso del CONTAC. De origen hay dos versiones. La primera parte de un trabajador que hablaba en dialecto piamundés y utilizaba mucho la expresión CONTAC, que literalmente significa plaga o contagio. 9. CONTAC. 16 años de un mito. El legendario CONTAC estuvo en producción durante 16 años, entre el 74 y el 90. Se trataba de un coupé de dos puertas con carrocería hecha de aluminio y fibra de vidrio, tracción trasera y un motor gasolina V12. El diseño de su carrocería se caracterizaba por su forma de cuña y porque incorporaba el innovador concepto de diseño cabina avanzada, lo que se traducía en que el habitáculo estaba adelantado para albergar un motor central trasero. El CONTAC fue pionero en ese concepto de cabina delantera y aunque no puede considerarse el primer superdeportivo, muchos expertos sí lo consideran el más puro. 10. El Gallardo ha sido vehículo policial. La Mochini donó dos unidades de tracción total del modelo. Gallardo, que estuvo en producción entre el 2003 y el 2013 a la Policía Estatal Italiana, uno fue a patrullar las calles de Roma y el otro a las calles de Bologna. Ambos fueron equipados con tecnología para facilitar su cometido a los agentes y esto incluía una cámara refrigerada para el transporte de órganos a alta velocidad. Fue una de las razones por las que se sintieron enormemente populares. Sabéis que este tipo de coches no los verás muy habituales lavarse en los túneles o en los lavaderos de barrio, ¿verdad? ¿Sabías que los Lamborghini cuentan con las manos expertas del gato Gucci y Design Link? ¡Ojo! No las más caras de limpieza, sino las mejores para poder brindar una limpieza de condicionario y un brillo de escándalo que solo los que cuidan a su coche lo conocen. Si te ha gustado este vídeo dale like y síguenos para futuros vídeos interesantes. ¡Chao!